Presentante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rodini y soy actor. Además, mi profesión es abogado. Es algo que ya estoy dejando un tanto de lado para darle más tiempo a mi otra pasión que es la actuación. Tengo algo de training en actuación, pero siempre en teatro amateur. Bueno, eso es. ¿Qué vienes a buscar en el seminario? Vengo a buscar más que nada soltura frente a la cámara, cosa que a pesar de intentarlo constantemente, siento como que es un freno. No me siento todavía del todo cómodo como debería sentirme y como aspiro a sentirme. Gracias, Alejandro. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Buenas, mi nombre es Julián Bedino. Tengo 22 años, soy actor. Estuve 5 años con Lito Cruz, un tiempo con Pompeya Audivert. Vengo buscando acting tips, seguir profesionalizándome, trabajando en mi persona. Ah, qué raro. Y seguir mejorando y para poder dedicarme a esto de la manera que mejor me salgo. Así que bueno. ¿Trabajás Julián? Sí, trabajo. En este momento soy camarero en sushi. Y eso, por ahora. ¿Tenés formación? Formación académica, formación en qué sentido. Sí, pero quiero más. ¿Qué hiciste? Contame qué hiciste de tu formación. ¿Qué hice de mi formación? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? En el estudio de Lito Cruz estudié con Micaela Cruz, actualmente. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuve 5 años. Todos con ella y Lito pasaba entre semana, nos daba una clase que quedamos ahí recalculando, nos llevaba por distintos procesos que eran muy interesantes. Después también hice un seminario intensivo con Pompeya Audivert, trabajamos la máquina y bueno, su forma particular de hacer teatro estuvo muy buena, me llevó por distintos lugares. Y después en teatro... Ah, perdón. Y también vengo ya a mi cuarto seminario en Acting Tips, aunque a veces no se note, entrenando puntualmente actuación frente a cámara, que es lo que quiero ahora desarrollar. Gracias. De nada. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Bueno, hola, mi nombre es Leandro, tengo 24 años, nací en Bolívar, estudié en Buenos Aires hace 6 años. Me vine acá a estudiar actuación. Estudié durante un tiempo en diferentes seminarios, fueron seminarios de teatro. lo que es actuación... ¿Con quién? No me acuerdo los nombres. Fernando, se llamaba el profesor. Fernando, se llamaba el profesor. Fernando, se llamaba el profesor. No me acuerdo el apellido. Estudié también en el estudio, Flegio Mendoza, durante un año. Danza, Croacia y Teatro. Lo que era teatro también estuve un año. Lo último que tengo en seminario frente a cámaras, en Artemisa Producciones, fue la segunda en mitad del año del 2018. Hice el seminario de la Casa de Papel. ¿Experiencia tenés? ¿Experiencia trabajando como actor? Sí. No. Bien. ¿Nos estás? Sí, trabajo hace 3 años en una empresa de informática en la área de marketing. Muy bien. ¿Qué me hice a buscar en ese seminario? A perder un poco los nervios que tengo frente a cámara cuando siento que tengo que hablar. Bien. Gracias. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Más cerca a la cara. Más cerca a la cara. Más cerca a las manos. Así. Dejad que la cara sea concesiva. Es normal. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola. Mi nombre es Alejandro Bonano. Soy actor. Me formé principalmente con Emilia Máser durante 3 años aproximadamente. Hace 7 aproximadamente que hago teatro. Que disfruto de hacer teatro. Después estudié con Gina Pizirilli que es una actriz española muy talentosa, directora, dramaturga. Después tuve cursos de formación vocal. Y bueno, estoy en Acting Tips porque decidí un poco mejorar mi arte audiovisual. Más que lo teatral. Mi formación principal es en teatro. Y bueno, estoy acá para amigarme con la cámara. Bien, Ángel. ¿Trabajas? Sí, tengo un trabajo formal. Trabajo en Recursos Humanos de dos empresas grandes hace 12 años. Así que... Gracias a vos. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Camilo Andrés Becerra. Soy colombiano. Este es mi segundo seminario de actuación frente a cámara. He tenido la oportunidad de presentarme ya aproximadamente a seis castings desde que empecé. La idea de estar acá es soltarme un poco más frente a la cámara y que se me quiten los nervios. No tenía ninguna experiencia en actuación. Todo lo que hago lo he aprendido acá en Acting Tips. Adicional trabajo en una empresa de venta de equipamiento gastronómico y soy fotógrafo de fauna. Muy bien, gracias. Profiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Cristian Gattaini. Soy actor, entre otras cosas. Información. Imperioso. ¿Qué otras cosas haces? ¿Qué otras cosas? Bueno, trabajo con ONGs de forma diaria. También milito en mi facultad. O sea que soy un poco político. Y también, bueno, tengo un cargo en la facultad. Bien. Estudio diseño, imagen y sonido. Estudio diseño, imagen y sonido. Un poco por eso estoy acá en Acting Tips. Porque, bueno, actuar es mi primer amor, digamos. Pero también me interesa un poco por el hecho de aprender a dirigir actores. Así que le voy a sacar jugo por el otro lado también. Y en experiencia, hice tres cursos de teatro, tres horas de teatro, las cuales, una de esas fue en la calle Corrientes, donde empecé siendo un actor secundario y llegué al co-host protagónico. Hice algunos cortos también. Perfiles. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro al lugar. Preséntate. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Lemus. Soy colombiano, llevo cinco años aquí en Buenos Aires. Soy estudiante de Recursos Humanos. Trabajo como administrativo. Hice un seminario de teatro con Iván Cisneiro, el Paseo La Plaza. Estuve también el año pasado en una obra de las Preciosas Ridículas en el Teatro La Tertulia. ¿Trabajas? Sí, trabajo como administrativo. Bien. ¿Qué venís a buscar? Vengo al seminario porque desde el año pasado, aproximadamente de agosto, me metí en la parte de la publicidad y vengo haciendo casting, ya he hecho como una decena de casting. He quedado aproximadamente unos cuantos preseleccionados. En diciembre alcancé a presentar dos Colbat y como que algo me hace falta y quiero mejorar. Y la experiencia frente a las cámaras no la tengo. Muy bien. Gracias. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Porcelli y soy de Bahía Blanca. Vivo en Buenos Aires hace 8 años. Hice Varet 8 años también, pero Bahía Blanca. Soy maquilladora y trabajo en una empresa telefónica. ¿En una empresa? En una empresa telefónica. Bien. Estoy en atención al público, atiendo a muchos clientes que vienen a quejarse, pero bueno, es lo que me toca hoy. También hago muchos comerciales y bueno, vine a Active Tips para perfeccionarme y especializarme más en el tema. Muy bien, gracias. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Corte? ¿Empezamos a cero? Presentate. ¿Corte, corte, corte? Presentate. Hola, mi nombre es Luisa Montenegro, soy colombiana, tengo 19 años. Como experiencia laboral, el año pasado tuve mi primera experiencia en un bolo de una serie de Nickelodeon. He trabajado también como extra en un par de series y programas y actualmente no tengo un trabajo fijo. De vez en cuando hago algo como extra, pero me estoy enfocando más en complementarme como actriz y en educarme para poder trabajar y dedicarme a esto que es lo que me gusta. Estudié cinco años mientras hacía la secundaria actuación, solo de teatro, con Roxana Berco. Y cuando salí, hice la primera carrera de actuación en el CIC, Centro de Investigación Cinematográfica. Pero después de hacer el primer año decidí dejarlo para buscar otros lugares en los que me sintiera más cómoda. Encontré Acting Tips el año pasado, este es mi segundo seminario. Y volví porque, primero que todo, me encantó la forma en la que se trabaja, que siempre estás en contacto con la cámara. Y además porque quiero seguir explorando un lado mío que no había tenido nunca la oportunidad de explorar con estos personajes más oscuros. Como en los que hay que explotar un poco más porque todavía me hace falta. ¿Qué más? Gracias, Pisa. Perfiles. De el otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Florencia Batagliotti, vengo de la provincia de Santa Fe y soy actriz. Trabajo de administrativa en una consultora médica y además esporádicamente de adestradora de perros. Empecé a actuar cuando era muy chiquita en las obras escolares y decidí empezar a tomar clases en un taller municipal en mi pueblo. Y bueno, después me metí en comedia musical, por lo cual en este momento me estoy entrenando en las tres disciplinas por separado. Viví siete años en Rosario y hace un año que estoy viviendo en Buenos Aires con la finalidad de hacer castings y poder dedicarme a la actuación. ¿Qué venís a buscar? Vengo a buscar un poco, nutrirme un poco más en lo que es la cámara. También realicé un seminario de TV en la escuela de la agencia Multitalent. Y mi idea es familiarizarme tanto como para tener más posibilidades en un casting de quedar y poder prosperar en mi profesión. Muchas gracias. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Baja alas. Giro en el lugar. Preséntate. ¿Qué tal? Soy Cristian Gadán. Soy actor. Bueno, lo ve. Con este curso de 12 clases. Ya, ve, ya. Corta, vamos a ir abajo. Preséntate. ¿Qué tal? Me llamo Cristian Gadán y soy actor. Aparte de la actuación, tengo un emprendimiento, tengo un kiosco, soy mi propio jefe. Y eso me da la posibilidad de poder tener más tiempo y poder hacer casting, poder cursar y diferentes cosas relacionadas con esto. Bien. ¿Tenés formación? Sí, estuve, estudié, mejor dicho, con maestros varios, entre ellos Horacio Bay, Tragón Guilante, Santiago Suí, entre otros. Bien. ¿Qué experiencia? Estuve en varias obras, las últimas. Bueno, quiero decir algo, estuve hace 20 días en México, hice una obra allá. Bueno, me regresé por un tema personal, por las fiestas en realidad. Y, bueno, nada, voy a volver a poder nutrirme mucho más todavía. La verdad que hace un montón que quería venir, de hecho desde México también se hablaba de esto y dije, bueno, ya que voy a Argentina lo voy a hacer. Gracias. De nada. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da las vueltas. Bajarlas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Jocelyn Travieso, soy actriz y soy venezolana. Este... Nací no. No dice más nada, David. Dolce, vamos a ser más de acuerdo. Preséntate. Hola, mi nombre es Jocelyn Travieso, soy actriz y soy venezolana. Desde los cinco años estoy bailando y ya después cuando me gradué y pensaba en qué estudiar ya profesionalmente, vino una oportunidad con un cortometraje y me enamoré de la actuación y decidí ser actriz. Entonces, estoy estudiando en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Vine a Argentina a hacer mis pasantías profesionales y decidí quedarme. Y este, ahora... ¿Cómo estás en Argentina? Hace año y medio. Bien. Ya muy poco. Todavía poco. ¿Experiencia? ¿Experiencia con actriz? Tengo en Venezuela. Hice algunos extra en algunas películas nacionales, algunos cortos. Tengo una webserie en YouTube, en la cual soy protagonista. Y hice algunas cosas como actriz de voz. Gracias. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Bueno, presentate. Hola, mi nombre es Luciana Chirabali. Soy actriz. Bueno, trabajo de la actuación hace un año. Me dedico completamente a esto. Trabajaba de administrativa y... Nada. Ese trabajo no iba conmigo. Me dedico a hacer bolos, bolos actorales. También a veces bolos como extra. El año pasado pegué mi primer bolo como actriz. En una tira para Polka. Fue una muy linda experiencia. Y... ¿De la actuación en Chile? Sí. Este es mi cuarto seminario en Acting Tips. Y también hice teatro con Alfa Burgos. Con Ricardo Arauz en Teatro Gargantúa. También estudié con Marcelo Cosentino. Y bueno, la verdad que actuación frente a cámara es lo que más me gusta. Me fui dando cuenta de eso, que tiene muchas diferencias con el teatro. Y lo que me gusta de Acting Tips es que me siento cómoda. Es como mi gimnasio actoral. Es donde puedo aprender a ver cómo presentarme, cómo mandar material. Y todas esas cosas. Gracias. De nada. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Agustín Elisausti. Soy actriz. Empecé a estudiar hace seis años con Monsericitas Camiani y Jorge Eiro. Tengo más que nada formación teatral, por eso me interesa este seminario. ¿Experiencia tenés? Experiencia tengo en una obra que hice en General Begrano, en Provincia de Buenos Aires, donde estuve viviendo dos años, y bueno, hice también una publicidad, pero no pasé por casting. ¿La pasaron vos? No, no pasé por casting. Ah, bien. Bueno, ¿qué más? Me apasiona el arte en general. ¿Trabás? Trabajo en una productora de cine, más que nada hago temas administrativos, aeroplano. Ah, bien. Y bueno, y aparte, bueno, hago otras cosas. Me gusta mucho el arte en general, y también psicología. Hice una formación de arteterapia para trabajar con chicos. ¿Y lo que se va a buscar en ese seminario? Tengo a buscar más que nada experiencia en lo que es cámara, porque tengo formación en teatro, más que nada. Gracias. Trabajas, perfiles, del otro lado, de frente, manos, da la cuesta, bajalas, giro al lugar. Bueno, presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Soledad Noya, soy arquitecta, trabajo como arquitecta, soy actriz. Tengo formación con Flor Disser, hice unos seminarios. Hice seminario también con Felicitas Cambian, los últimos tres años. Tengo experiencia de, que estuvimos haciendo de las escenas con Feli, las mejores, siempre las exponemos en Teatro Polonia, que es un ciclo de varietés. Bueno, básicamente, en el seminario vengo a buscar, trabajar frente a cámara, porque tengo mucha formación de teatro y bueno, es lo que vengo a experimentar. Profiles, del otro lado, de frente, de frente, manos. Da la cuesta, bajalas, giro al lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Fedra y soy actriz. Soy una sede que se llama Los Toldos y hace ocho años que iba acá en Capital. Estudio actuación hace seis años con Sebastián Pajoni, donde vemos diferentes técnicas. Presentate. Hola, mi nombre es Fedra y soy actriz. Vengo a una sede llamada Los Toldos y vivo hace ocho años acá en Capital Federal. Estudio hace seis años con Sebastián Pajoni. Este es mi tercer seminario en Acting Tips. Y también me entrené en teatro físico con Reda, que es un director francés que está actualmente en Argentina. También estudio nutrición en la Universidad de El Salvador. Este es mi último año. ¿Trabajé hace poco en un centro de estética en la parte de comunicación y manejo de redes sociales y la verdad que me sentí muy cómoda. Y bueno, y ahora, en mi tercer seminario acá en Acting, lo que busco es seguir entrenándome de frente a cámara y entender mejor el lenguaje, digamos, audiovisual y eso. Para el político. Gracias, Fedra. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Acción. Disculpame. Buenas tardes. ¿Tenés una consulta? ¿Me darán un córdoba? Eh, tenés que hacer, eh, mirá, vas dos para allá, que sé dónde está el kiosco, ahí doblás a la izquierda, haces uno y ahí está. ¿Una cuadra? Sí, sí, sí. Sí, haces dos derechitos acá, ves el kiosco y doblás. Bueno, listo. Gracias. Chao. Chao. Cortes, bueno. Acción. Luchín. Disculpame, disculpame. Eh, una cosa que está. ¿Esta dirección, ¿sabés dónde queda? Córdoba y Medrano. Eh, no lo tengo, déjame pensar. Eh, sí, ¿viste esta calle de acá? Sí. Bueno, haces dos cuadras y ahí llegas a la esquina y hay un chino, doblás a tu izquierda y haces una, y ahí ya está. Una cuadra y a la esquina. Claro, claro, haces dos cuadras derechitos por esta, ves el chino en la esquina y ahí doblás a la izquierda y a la izquierda. Bueno, listo, dale, gracias. No, de nada, suerte. Corte. Acción. Discúlpame. Acción. Discúlpame, discúlpame. Sí. Eh, estoy buscando... ¿Qué dices? Corte. Corte. Tengaste parada de... Acción. Disculpá. Sí. Eh, estoy buscando la calle, cuando es justo, solar. Mirá, eh, tenés que tomar del subte la línea de acá a dos cuadras, a la izquierda. ¿Qué? ¿Qué está pasando, Pedra? Ay, no sé, estoy muy desconcentrada. Acción, eso, buscá arriba, buscá la altura de la calle, con un cien entrecejo. Eso. Buscá para la derecha también, Pedra. Disculpa, disculpa. Sí. Eh, Juan, ¿me gustas a oler? Eh, mirá, seguís dos cuadras acá por la avenida y doblás a la izquierda y ahí está. Dos y izquierda. Exacto. Perfecto, gracias. No, de nada. Corte. Acción. Atención, la voz, y a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Suelta. Disculpame. Hola. Eh, la calle, la valle, al 3000, la más suena. Corte, le pongo una más. A la etiqueta, y ahora está la mano. Acción. Disculpame. Disculpame. Hola. La calle, la valle, al 3000, ¿sabés? Más o menos. Mirá, agarrá la primera, no, la segunda, a la izquierda. Sí, la segunda, a la izquierda. Listo, gracias. De nada, chau. Chau. Acción. A vos. Hola. Hola. ¿Sabes dónde queda Callao y Corrientes? Callao y Corrientes, a ver. Eh, seguí derecho por esta. Ajá. De acá, dobla al sentido de los autos, vas a encontrar una florería. ¿A la derecha? Sí. Ok. Y después son dos más para... Derecho. Chau. Gracias. Vamos a la paz, vamos a la paz, vamos a la paz. Acción. Ahí ahora podríamos. Vamos. Acción. Ok. Eh, hola. Hola. ¿Qué tal? Eh, Callao y Corrientes, callao y Corrientes. Ey, hola. Acción. Eh, disculpa. Hola. Sí, ¿cómo tal? Eh, Callao y Corrientes, callao y Corrientes. Sonrisa. Mirá. Sí, dos por esta y doblás a la izquierda. Dos y a la izquierda. Dos y a la izquierda. Gracias. Chau. Corte, a la misma. Acción. ¿Ser o no ser? Yo señor. Disculpa, ¿me tengo una pregunta? Sí. Y tengo que ir hasta Avenida Beiro y San Martín. ¿Tienes idea? Una. Dos. Dos hacia allá y a la derecha. A la derecha. A media cuadra. Ah, ¿es acá? Sí. Ah, bueno, te agradezco. Sí. Gracias. De verdad. Corte. Bien, vamos. Acción. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola. Sí. ¿Qué tal? Si tengo que ir a Beiro y General Paz, ¿tenés idea por dónde tengo que ir? Ah, dos, derecho, ves el kiosco y a la izquierda. Dos derecha y a la izquierda. Sí. ¿Está ahí la calle? Sí, sí, ahí mismo. Ah, bueno, gracias. Te agradezco. Corte. Corte. Acción. Cris. Discúlpame, estoy un poco desorientada. ¿Vos leí y Santa Fe? Corte. Mirá dónde está, Cris. Bien, Flora. Acción. Acción. Ay, discúlpame, me estoy un poquito desubicada, desorientada. ¿No tenés idea dónde está Búlense y Santa Fe? ¿Dónde está Búlense y Santa Fe? Sí, porque lo tengo que ir para allá y no... Sí, mirá. Eh, pará. Me voy a pensar. Andá todo derecho que te va a venir mejor. Andá todo derecho. Sí, no, porque viste que esto... Perdón. Las calles, las calles, no. Dije, guau, ¿cuánto te la fieste? Acción. Ay, discúlpame. Estoy un poquito desorientada. ¿No tenés idea dónde está Búlense y Santa Fe? Búlense y Santa Fe. Sí. Sí, mirá. Andá acá a la esquina, cruzá. Sí. Dale, dos cuadras, dobla a la izquierda y es justo en la esquina de la tenés. O si no, es la otra, pero estoy seguro que en la esquina. Dale, o sea, cuatro cuadras, en L. Dale. Listo, en la teada. ¡Corte! Muchísimo. Ahí sí. Ay, perdón, disculpá. Sí. ¿La Plaza Serrano? La Plaza Serrano. Tenés que... A ver, pará. La Plaza Serrano está dos cuadras para allá, hay una rotonda. Agarrás a la izquierda, es una cuadra y media más o menos porque es curva la calle. Dale, dos cuadras y izquierda. Exactamente, no, 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 por nada. Perdón. Arranque para ir a hacer la... Acción. Ay, perdón, disculpá. Sí. ¿La Plaza Serrano? Eh, a ver, déjame que me ubique. La Plaza Serrano estaba dos cuadras para allá, te vas a encontrar en una rotonda. Y vas a agarrar a la izquierda una cuadra y media. Dos cuadras y a la izquierda. Sí, te vas a dar cuenta que hay un montón de ferias. Ah, perdón, gracias. No, por nada. ¡Corte! Bien. Acción. Ay, discúlpame, tengo una consulta. ¿Sí hay referida? Sí. Yo sé que es por acá, pero no encuentro con mi vida. Creo que son dos cuadras, derecho por esta misma, y ahí te encontrás como un opuesto de flores y volvías a la derecha. Ok, dos cuadras, esta otra vez. Gracias. Gracias, nada. Bueno. ¡Corte! Bien. Acción. Listo. Disculpame, tengo una consulta. La calle Curidad no me queda, porque es que queda por acá, no sé si por allá o por allá, pero estoy re perdida. Creo que son dos cuadras aquí por esta misma, ahí te encontrás como con un opuesto de flores y dos a la derecha. Gracias. De nada. De nada. Hola, ¿te puedo contar algo? Sí. ¿Dónde queda la calle Curriente y Callao? Eh, ¿cuándo te dice que yo? ¿Cuándo te dice que yo? Sí. ¿Sí? Ah, ya sé. Ya sé, la esquina y de otro ahí. ¿Sí? Sí, la esquina es ahí. Ah, bueno, dale, gracias. De nada. Qué lindo. Acción. Hola, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Dónde queda la calle Curriente y Callao? Corrientes y Callao. Son cinco cuadras para allá, doblás una. Sí. Sí, cinco y una. Ah, listo. Dale, gracias. Chao. Eso. Mira, eh. Mejor. Mejor. Mira, camina tres cuadras a la derecha, llegas a la plaza, cruzas a la izquierda y ahí lo encontras. O sea, tres hasta la plaza. Acción. Disculpa, tengo una consulta. Cabildo y juramento. Cabildo y juramento. Caminate tres cuadras a la derecha, después cruzas a la izquierda, encontras una plaza y ahí te ubicas. O sea, hago tres por esta y dos para allá. Sí. Dale, gracias. Dale, con gusto. Acción. Eh, discúlpame, una consulta. ¿Sabes dónde queda la calle? No, no, no. ¿Qué se le va a robar? Acción. Eh, discúlpame, una consulta. ¿Sabes dónde queda la calle Mancilla y Ecuador? Mancilla y Ecuador. Son dos por esta y doblas para la izquierda y es una. Dale. Muchas gracias. No, de nada. Corte. Muy bien. Acción. Disculpame, una pregunta. Sí. Eh, ¿sabes Florida y Lavalle? Florida y Lavalle, sí. O sea, entremedio, sí. Tienes acá tres cuadras para allá, giras a la izquierda, dos cuadras más. O sea, tres y dos. Sí. Gracias, eh. Gólagos. Cortes. ta hecha. Acción. Vamos una más. En ataque de Musil, a acabas de la mirada. Acción. Ale. Disculpame, tengo una consulta, en la calle Santa Fe Carranza, ¿sabes donde queda? Santa Fe, si, en Santa Fe tenes 3 para allá y Carranza 2 para allá, o sea 3 y 2. Dani, gracias. Vamos por nada. Acción, está muy sensual, corre con ajo, acción, eso, busca algo. ¿Te hago una pregunta? La calle Santa Fe Malavia, ¿sabes donde queda? No, me quedo. Acción. ¿Te hago una pregunta? La calle Santa Fe Malavia, ¿sabes donde queda? Si, dejame ver, Santa Fe. Santa Fe Malaviera. Si, Santa Fe tenes 3 y Malavia 1. 3 y 1. Vale, gracias. Nos vamos por nada. Acción. Acción. Disculpá. Si, si. ¿Sabes que estoy buscando? Acevedo y Córdoba. Acevedo y Córdoba. Si, mira, tienes que seguir 2 cuadras por acá derecho, va a ser un McDonald en la esquina, doblas a la izquierda y ahí llegas. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. No, 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 no. ¿Me dije bien? Corte. Corte, una más. Acción. No, no. No, no. No, no. Disculpá. Te hago una consulta. Acevedo y Córdoba. Acevedo y Córdoba. Si. Si. Tienes que seguir 2 derecho, llegas a la esquina de un McDonald, doblas a la izquierda una cuadra y ahí llegas. Muchas gracias. No, no hay nada. Corte. Bien. Acción. Perdón. Si. Boyacá y Colombres. Oh, eh. Ahí me doy que. Haces 2 cuadras derecho y doblas a la izquierda. Dos cuadras y a la izquierda ¿cuántos son? Una. Una dos y doblas una cuadra a la izquierda. Una cuadra. Si. Gracias, eh. No, de nada. Acción. Perdón, eh. Si. Boyacá y Colombres. Eh, uno. Soy del barrio y... No, ahí está. Ahí me lo enteré. Haces 2 cuadras y doblas a la izquierda una. Dos y una a la izquierda. Si. Perfecto. No, de nada. Por favor. Corte. Mucho mejor. Acción. Disculpame, eh. Cabildo y Congreso. Cabildo y Congreso. Cabildo y Congreso. Cabildo. Bueno, Cabildo tenés... Sí. Cuatro cuadras. Viste, vas a encontrar una estación de servicio. Ahí doblas a la izquierda, son... Tenés otras tres. O sea, sigo derecho para esta. Cuatro. Cuatro. Tres para allá. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nada. Vale. Corte. ¿Te gustó? Vamos a la... Acción. Algo. Disculpame, eh... ¿La calle Cabildo y Congreso? Cabildo y Congreso. Bueno, Cabildo tenés cuatro cuadras para allá. Sí. Doblas a la izquierda... Tres... Cuatro. Tres cuadras. Y ya vas a encontrar una estación de servicio ahí. Bien. Derecho por esta y dobló. Exacto. Bárbaro. Perfecto. Gracias. Se tiene así de eso.